Contexto. Nuestro estimado Luchico se puso a explicar de dónde se basó para hacer su disfraz y esto fue lo que pasó. La cara y las manos. Y pues yo me puse algo igual, ¿no? Y ahora lo del más, yo no sé qué usará este muñeco, pero yo me puse... ¿Cómo que te...? ¿Ah? Y ya veis, tienes un nariz en triangulito como yo. Es igualito. Yo he basado en este muñeco. Bueno, en esta imagen. Y ya, pues ya está, mira, tengo el corazóncito, la naricita. Y como mi... La parte de mis ojos se parecía bastante. Y dije, pues está bien, queda bien. El cabello no tanto, pero me parezco a este muñeco, ¿no? Como que quesache. ¿Cómo? Ese es el bombón. Ah, ya soy una bombón. ¿Pero cómo va a ser ese bonito? ¡Míralo! Ah, no les creo, mentirosos. ¿Cómo se llama? A ver. ¡Ve para creer! ¡Ah! Ahí está su cuerpo. No, pues yo no encontré esta bufanda, entonces. No pienso entrar ahí. Mimeandash, ¿no? Videos. ¿Cómo esto va a ser algo malo? No, no hay nada. Mentirosos. Se salen imágenes raras, pero puede ser un fanar cualquiera, ¿no? O sea, imágenes, pues puede salir lo que sea. Ya saben que son imágenes que cualquiera puede modificar. O sea, hace poco buscamos el del patito, ¿eh? Del patito, del pingüino, pingüino, digo, del pollito. Y salían cosas raras, turbias, pero es normal de Google, ¿no? No. Ah, no hay mentirosos. Pero ¿cómo va a ser algo turbio si son muñequitos tan bonitos? Mira, son bien dibujados. ¿Qué es esto? Acá acá encontré un video, ¿eh? Parece un video de videojuego. A ver. ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! Bueno, eso es normal. Un video normal toda la vida. Normal. Lo malo es que tengo inglés, que no sé inglés. Tú quieres... Si adivinas esto, ganas, dice. Ahora está que le ofrecen como... Como para que dé dinero, ¿no? Y el tipo dice, no, no tengo dinero. ¡Ah, no, sí tiene dinero! Ah, pues me ganó, ¿no? Y le da monedas. Y las chicas se ponen felices. Y comienza el acto uno, ¿no? Se ponen a moverse. A hacer cosas con las manos. Pero nada malo por el momento. Se ponen a sudar. ¿Se le ocurre una idea? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? No pueden hacer algo con un muñequito tan bonito. Que muñequito era bien bonito. Todavía me inspire. Me tome la molestia de cambiarle todo en la mañana. Y dije, va a quedar mamalón. Le puse falda negrita y todo. ¡Qué rico! Hasta le puse los guantes. Cielo. Yo no me quiero imaginar que va a pasar mañana. Mañana. Y... Murió. Capaz digan, no lo muestres mañana por tu bien. Pero ni de pedo. Yo lo voy a mostrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto me esforcé en hacerlo, ¿eh? No es algo fácil cambiarme todo el esquí para convertar... En un mimo. Porque yo quería hacer un mimo. Porque de hecho fue un mimo cuando era joven. Y ahora no puedo hacerlo porque ahora... No, de verdad. Se pasa. Es un muñequito bien bonito. Ni siquiera vi la animación completa. Solo vi que se puso de espaldas la mona china que se parece a mí. Que le bajaron el pantalón. Ahí lo corté. No vi más. Ay, ajá. Tampoco pienso verlo más. No y, no lo corté. No y. No y. No.